Entre 1914 y 1918, el mundo vivió una guerra a una escala que jamás se había conocido en la historia de la humanidad. Se la llamó inicialmente Gran Guerra y, más tarde, Primera Guerra Mundial. La segunda fase de la revolución industrial lanzó a los gobiernos de Europa una confrontación por ganar para sus empresas territorios, colonias, materias primas, mano de obra barata y mercados para vender. Este capitalismo salvaje produjo entre los gobiernos fuertes tensiones que favorecieron el estallido de la Primera Guerra Mundial. A fines del siglo XIX se estaban creando rivalidades económicas y coloniales entre las principales potencias europeas. Por un lado, había disputas territoriales en Europa. Francia aspiraba a recuperar Alsacia y Lorena, dos regiones que Alemania le había arrebatado en su unificación. Italia aspiraba a incluir en su estado unificado algunos territorios de lengua italiana situados en su frontera norte que aún mantenía el imperio austrohúngaro. El imperio austrohúngaro y Rusia aspiraban a incorporar a sus respectivos estados las naciones que habían logrado su independencia del imperio turco en los Balcanes. Por otro, el desigual reparto colonial de los territorios asiáticos y africanos. Gran Bretaña y Francia salieron muy beneficiadas, mientras que Alemania, que era un país nuevo, había recibido territorios escazos y poco atractivos económicamente. El desarrollo de su economía necesitaba disponer de más territorios coloniales. Además, la exaltación nacionalista en los Balcanes, de Serbia, Bulgaria y Rumanía. Con la tensión y rivalidad que existía entre las distintas potencias europeas, todas podían esperar que en cualquier momento el vecino iniciara una guerra. En los momentos previos al estallido de la guerra, cada estado aumentó sus gastos militares para garantizar su seguridad. A este proceso de incremento de los ejércitos y del armamento moderno, facilitado por los avances de la industria de armamentos, se le conoce como carrera armamentista o paz armada, y sin duda fue Alemania el país que más incrementó los gastos en armamento. Las grandes empresas industriales, sobre todo el sector de la siderurgia, fabricación naval, de armamento pesado, de vehículos, etcétera, eran las grandes beneficiadas de los cuantiosos gastos militares realizados por los gobiernos, pues veían aumentados su producción y sus beneficios. Y si estallaba la guerra y su país resultaba ganador, estas empresas podían multiplicar su beneficio. Como el peligro de guerra era inminente desde finales del siglo XIX, una cuestión importante era buscar amigos para cuando llegara el momento. Por este motivo, las potencias europeas se habían encuadrado en dos bloques. La triple alianza, compuesta por Alemania, el imperio austro-húngaro, que aunque eran rivales, pero acabaron firmando una alianza de ayuda mutua por temor a Rusia, e Italia, que se pasó a los rivales en 1914. La triple entente, formada por Francia, Rusia, que se incorpora por temor a Alemania, y Gran Bretaña, que sentía la competencia de su industria y el peligro de que Alemania quisiera apoderarse de alguna de sus colonias africanas. ¿Qué significaban estas alianzas? Pues que en caso de que uno de los miembros entrara en guerra, los socios tenían que intervenir en su ayuda. Por consiguiente, cualquier chispa en Europa o en las colonias europeas acabaría desencadenando una guerra a gran escala.